Unión Progreso y Democracia continúa con su campaña y esta vez con una propuesta que pretende ayudar a reducir las altas tasas de paro del país. Los Magenta han pedido que el Servicio Público de Empleo incorpore cazatalentos que tengan como función principal ayuda a los parados a reincorporarse a la vida laboral. UPyD considera que ese servicio se ha caracterizado durante los últimos años por su escasa eficacia, por lo que es necesario poner en marcha iniciativas que reduzcan las escandalosas tasas de desempleo. La formación Magenta ha recordado que España soporta una tasa de paro del 23%, la peor de la Unión Europea, y que son varios los organismos oficiales que estiman que se tardará más de una década en regresar a niveles de empleo cercanos a la media europea. UPyD ha puesto de manifiesto además que en 2014 el Servicio Público de Empleo solo intervino en un 2% de las contrataciones. UPyD pretende que estos cazatalentos reciban incentivos económicos por cada contrato firmado, un sistema que ya funciona con éxito, han afirmado en países como Alemania o Dinamarca.